Después del éxito mundial de ISATKM, Nickelodeon y Mariela Romero se unen otra vez para presentarnos una nueva amiga. Grachi, quien les hará la vida maravillosamente mágica. Ay, hija, no puede ser. Este carro. ¡Wow, wow! Deja de molestar y prende. ¡Eugenio! Una historia de hechizos inexplicables que ni la misma Grachi sospecha que es una brujita. Pero Grachi no es la única con poderes. Por ahí anda Matilda. ¡Cerpantera! ¡Somos las nocheras! ¡Qué rica ser pantera! ¡Caminamos por la cera y los chicos se derriten como cera! ¡Que así no es! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡No! Ica! ¿Está bien? ¿Estás bien? No, estamos bien. Hola, me llamo Graciela, pero todos me dicen Graciela. Y yo soy Matilda. Encantada. Mucho gusto, Francisco. Úrsula. ¿Eres nueva? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novia? Nosotras podemos ser tus amigas. ¿Tienes novio? No. Yo sí. Y es el novio más espectacular que te puedes imaginar. ¡Vamos! Mi futura novia ¡Mi novio! Mira, te presento a la nueva Nueva alumna, nueva vecina Y, bueno, casi, casi nueva amiga Hola Ay, ay, siento ¿Te pasa algo? Sí, siento como mariposas en el estómago ¡Guau! ¡Guau, mira! ¡Guau! Y así comienza este primer amor Lleno de cosas inexplicables ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! 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 Hola ¿Te imaginas cuándo será cuando nos besemos por primera vez? Contigo quería hablar Quido novio Pero te voy a borrar del mapa Y no fastidies más La única persona que se va a borrar del mapa aquí Eres tú Guerra es guerra Te declaro mi archi-gracha enemiga Estas palabras ya las habría escuchado antes Porque esta guerra se declaró hace mucho ¡Bernardo! Muchos años Por ella de Dios, Cassandra Estoy apurado Me voy a casar Tú Y tú ¿Creyeron que me iba a quedar de brazos cruzados? Guerra Es guerra Yo les vaticino que la primera hija que tengan será una Será una bruja Como yo Y así pasó el tiempo Y nacían varones y varones Y más varones Hasta que al fin Nació Graci Que no logró escaparse de aquel antiguo maleficio El corazón Tiene dos movimientos Diástole y sístole Uno de los motivos por el cual el corazón se acelera Es cuando uno está Enamorada Como tú No molesten Y todo es por causa del Del amor Ahora Despierten Duerman Yo siento Roma Por ti ¿La capital de Italia? Matilda Sal de tu escondite Nunca Vas a decir amor Graci Nunca Sé que te gustó tu mirada Me lo grita Sí, sí, sí Es tan divino sentirse así Corro río Estás sin mí Si andas con ella Sé con mi llanto Tengo unas ganas para seguir Quizás Si veas que soy mejor para ti Si veas que soy mejor para ti Baila Graci No sé Graci Baila Graci La mie No sé Si veas que soy mejor para ti No sé Si veas que soy mejor para ti Si veas que soy mejor para ti